Cristian, Rodrigo y sus tres hijos ya son una familia, pero no ante la ley. Ahora esto podría cambiar. El Senado de Chile aprobó este miércoles un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, una sesión que la presidenta de la Cámara definió como histórica. La iniciativa legal busca equiparar derechos de las personas con independencia de su sexo, entre ellos la adopción. El matrimonio igualitario en sí no cambia nada. Lo que cambia es la filiación. Y eso para nosotros es lo central, porque sin filiación no es matrimonio igualitario. La filiación es el elemento clave y es el derecho que tienen los niños a tener dos papás. O sea, siempre lo hemos visto que el matrimonio igualitario es prioritario para los niños. Sí. Es un tema clave que finalmente ellos tengan los mismos derechos, porque ellos tienen dos papás y ellos tienen que tener los derechos tal como pasa con cualquier otra familia o otro matrimonio. Para poder adoptar a sus hijos, Cristian y Rodrigo, que llevan 18 años juntos, tuvieron que deshacer su unión civil, una figura legal vigente en Chile desde 2015. Así, uno de ellos pudo adoptar a los niños, pero como soltero. El proyecto del matrimonio igualitario no es nuevo en Chile. Ingresó al Parlamento ya en 2017, durante el mandato de Michel Bachelet. En 2020, el Senado chileno decidió aprobar la idea de legislar el proyecto, pero no avanzó ante la oposición de los partidos conservadores de la coalición oficialista. Finalmente, un año más tarde, los parlamentarios chilenos han aprobado la iniciativa, con 28 votos a favor y 14 en contra. Esta iniciativa no es un proyecto valórico. Este es un proyecto en materia de derechos humanos. Y como aquí se ha señalado, los derechos humanos no se defienden dependiendo si es que me acomoda o no. Los derechos humanos se defienden con convicción. Ahora, la iniciativa pasa a la Cámara Baja. De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país latinoamericano en tener una ley de matrimonio igualitario. Para que nos quede claro, es que se confirmaba lo que ya sabía, a todos los que no habían tenido modificaciones y tampoco solicitud de votación separada.